Bienvenidos a todos, queríamos comentarles un poquito lo que fue hoy el desarrollo de la tercera edición del torneo de habilidades Nuevo Milenio. A mi lado me acompaña Sabonín Victoria Capa, Quinto Dani, presidente de nuestra asociación. Y contarles un poco que estuvo muy concurrida y muy divertida la jornada. Muchísimos chicos han concurrido en el día de hoy, de distintas partes de la provincia de Buenos Aires. Y un poquito decirles, esta nueva modalidad que hoy hablaba yo con los papás, cuán importante es para la práctica del taekwondo poder estar entrenando y participando en competencias que al día de hoy se están compitiendo a nivel mundial. Y hay mucho para poder lograr, como salto de habilidades, salto en alto, forma por equipo, lucha por equipo. Estamos muy convencidos de que este es el camino, acompañado siempre de la mano del maestro José Luis Rosales, séptimo dan, que es nuestro maestro asesor. Bueno, junto con la parte de taekwondo kids, siempre que nos está dando la mano grande, es el Sabonín Fabián Izquierdo, cual para nosotros es un amigo ya de nuestra asociación. Y bueno, un poquito ahora los voy a dejar con la palabra de Sabonín Victoria, que les va a seguir comentando un poco lo que fue la jornada del día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Sobre todo contarles que nosotros tenemos como postulado que los chicos aprendan a través del divertimento, que ellos tienen que pasar una jornada divertida y que a través de eso el aprendizaje se hace mucho más ameno. Hoy se fueron contentos, contentos por los premios, pero además de contentos por los premios porque todos habían aprendido algo. No solo vinimos a ver que era todo lo que habían aprendido hasta este momento, sino que hoy también enriquecieron su práctica con más conocimiento de taekwondo. Y como les decíamos a ellos seguramente, que ya no saben lo mismo que en la última clase. Así que esta nueva semana empieza con conocimientos nuevos. Queríamos contarles de un caso de vida que participó en su primer torneo de taekwondo hoy. Hoy es alumno de Diego Fernández, es segundo DAN, entrena en la ciudad de Pilar. Y bueno, nosotros lo apreciamos mucho porque es un gran ejemplo de vida. Soy Diego Fernández, segundo DAN internacional, profesor de Santiago Fretes, profesor de la Asociación Nuevo Milenio. Y nosotros queremos mostrar que el taekwondo es para todo el mundo. De todos aprendemos, siempre decimos que aprendemos de todos, que todos nos enseñamos. Los alumnos aprenden de los profesores, los profesores aprendemos de los alumnos. Ejemplo de perseverancia, de constancia, de ponerle ganas, es Santiago Fretes. No hay límite para lo que nosotros queremos, es muy importante destacarlo. Y también es importante que todos podemos practicarlo y podemos superar nuestras dificultades. Algunos tienen unas dificultades, otros tienen otras. Pero todos nos podemos incluir en esta actividad, en esta maravillosa arte marcial y pasión. Nosotros estamos muy contentos con Santiago. Santiago nos enseña todos los días que sí se puede. Santiago nos da el ejemplo de perseverancia, llega, es el que más voluntad tiene. Siempre poniendo y aceptando todos los desafíos que le ofrecemos. Yo no sé si vas a querer hablar, Santi, ahora, pero algo nos vas a tener que contar. ¿Qué es taekwondo para vos? Si te gusta, si no te gusta. Hablanos un poquito. El taekwondo me gusta, no sé, aprender las patadas, aprender las formas, un montón de cosas, está re bueno. ¿Es difícil? Más o menos. Más o menos. ¿Se complica a veces? No, no, no se complica. Siempre le podemos encontrar la vuelta para hacer la actividad y desempeñar todas las técnicas y todo, ¿no es cierto? Sí, está re bueno. Está re bueno. Bueno, y ahora contame, un segundito. ¿Cómo estuvo el torneo de hoy, el torneo de habilidades? Estuvo bueno, encima me dieron un montón de premios. ¿Tuviste muchos premios? Sí. ¡Qué grande! Bueno, no sé, saludos a todos. A todos les damos las gracias y no piensen que tienen un obstáculo muy grande. Todo se puede superar. Gracias a todos. Bueno, muy bien. Qué experiencia, ¿no? Como próximas actividades, tenemos hasta fin de año programados dos torneos más. Uno de combate dentro de tres meses y para cerrar el año otro de habilidades. Además de los exámenes habituales para el paso de graduación, tanto de color, de GUP, de danes, como de la modalidad de kits. Y también tenemos programado un curso de combate y de formas con el maestro Rosales. Así que tenemos un año lleno de actividades para aprender cada vez más taekwondo.